Le decimos a Él Pues ha llegado tu luz Y la gloria del Señor está sobre mí Respándese 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 Pues ha llegado tu luz Respándese 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 Pues ha llegado tu luz Pues ha llegado tu luz Le decimos a Él Levántate Señor y resplandece Levántate Respándese Respándese Pues ha llegado tu luz Pues ha llegado tu luz Y la gloria del Señor está sobre ti Levántate Vamos, dígaselo a Él Respándese Pues ha llegado tu luz Pues ha llegado tu luz Y la gloria del Señor está sobre ti Vamos, dígaselo a Él fuerte Respándese 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 resplandece, pues ha llegado tu luz, resplandece, 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 pues ha llegado tu luz.